Viajeros, llegamos a la terminal, ahí le da el porqué compramos otro boleto, porque nos fuimos después del hotel a dar unas vueltas y el que compramos de 32 coronas dura 90 minutos, entonces nos iban a faltar como unos 10-15 minutos para llegar al aeropuerto, entonces dijimos no vaya a ser que nos chinguen, que nos multen por 15 minutos, entonces por eso es que llegamos a la terminal, a la última terminal de la estación amarilla, para ir tomar el autobús 100, por eso es que estábamos comprando otro boleto sencillo, que nos costó 24 coronas cada uno. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tómale foto de la estación porfa. Gracias. 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 Vamos a transbordar como si fuera el metro. Vamos a agarrar el 4.1 que va a Arsenal que esta es Ferrovia de Alta. Gracias. 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 Si. Si vienes del tren. ahí esta. Y aquí Las rositas Como retar bicicletas yo creo Amigos les platico porque eso nos hizo noche Arriba del vaporeto Resulta de que el momento de llegar nosotros A la estación de trenes de Santa Lucía Para transbordar, para agarrar la estación Hacia Arsenal No nos dimos cuenta que el vaporeto no estaba funcionando El que transbordaba ahí Es por eso que se nos hizo noche Entonces mucho cuidado Una vez que llegas aquí a Venecia no hay ningún problema Si ya vienes de otras ciudades de Europa Te darás cuenta que está muy fácil o muy pelado Usarlo es como un metro Les platico La ciudad está construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas unidas entre sí por 455 puentes Estos incluimos las islas de Murano y Burano Se llega a Venecia desde tierra firme por el puente de la libertad que es el que tomamos nosotros del aeropuerto de Marco Polo Que agarramos el bus y llegamos a la plaza de Roma Ahí es donde tomas el vaporeto O ahí es donde hay una estación para los vaporetos En el interior de la ciudad no hay tráfico A excepción de la navegación por los canales que separan a las islas Una ciudad totalmente peatonal El transporte colectivo se realiza mediante embarcaciones transbordadoras conocidas como Vaporetos Están a cargo de la empresa municipal ACTB Sus canales componen un gran entramado a modo de calles que parten desde el Gran Canal Gran vía por donde cada día multitud de embarcaciones grandes y pequeñas circulan Las más conocidas de las cuales son las llamadas góndolas Jaja con el que van a hacer Comparten los increaseados de chova En el pandillo de infectados en la zona ¿Vale si pasla? ¿De acuerdo? Juanos Ya se cuenta de nuestro propio palacio Con vista a la laguna, ahí voy Con balcón, con vista a la laguna, mañana la vemos Ándale Así o más fashion Este es el baño, Ray Five Star Time Ocho y media de la mañana Este es el cuarto, Casanova Uno de los dos es la llave Ándale Ay chiquitín Todos los entrenadores se ayudan ahí Por la de estos, se me van a dar a todos los chones Ah, pues lo puedo borrar, güey Quítate, quítate Ay, está como si estoy lavando, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ocho ¿Qué pasa? Sonido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!